Shalom Haverim queridos, terminamos la semana de Barajat Vayetzeh y entramos en la semana de Barajat Vayshlach. Y entre Vayetzeh, Vayshlach y Vayeshev, que viene después, si nos ponemos a mirar vamos a descubrir de que toda la realidad se formatea en base a conflictos de interpretación, en base a malos entendidos, en base a símbolos codificados de acuerdo a un código y codificados de acuerdo a otro, y demás. Y me hizo acordar a algo importante. Hay un Midrash que está traído en el Tanjuma de la Parajá Kedushim y en Midrash Raba Vaykra, Parajá 25. Un Midrash que cuenta así. Iba el rey Adrianus, el emperador, cruzaba la tierra de Israel con sus milicias, rumbo a alguna otra de las tierras que le rendían servidumbre, donde debía sofocar una rebelión. Va cruzando por los campos, probablemente, quiero imaginar, por el Shomrón. Y de pronto ve, en una de las parcelas, en una de las granjas, que hay a los costados del camino, hay un hombre muy anciano que está plantando algo. Adrianus no está habituado a algo así. ordena parar, baja, se dirige al hombre y le pregunta, disculpa, anciano, ¿qué edad tienes tú? Cien años, señor. Cien años, su majestado. Le respondió el anciano. Y, ¿qué estás haciendo? Y estoy plantando una higuera, su majestado. Pero es que acaso, le dice el rey, ¿tú crees que vas a comer de los higos de esa higuera? ¿Para qué estás haciendo este esfuerzo? El anciano le respondió, si así debe ser, si tengo el mérito y tengo la suerte, voy a llegar a comer de los higos de esta higuera. De lo contrario, si yo no llego a comer de los higos de esta higuera. Así como ya había higos cuando yo nací, porque mis ancestros plantaron para mí. Habrá higos que yo planté para mi descendencia. Se despidieron. El rey, muy impresionado, muy habituado a una vida en la que no hay ese altruismo, esa preocupación, esa solidaridad recíproca entre generaciones que ni siquiera se van a conocer. Muy impresionado, el rey siguió su camino. Llegó a donde tenía que sufocar la rebelión. Estuvo tres años ahí, ocupado en cuestiones militares y demás. Y una vez que venció, va volviendo por el mismo camino. Y claro está, él no va a reconocer al anciano después de todo lo que ha vivido estos tres años. Pero el anciano ve llegar al cortejo del rey. Y el anciano, pasados tres años, está allí y su higuera está llena de higos. Y toma de los higos de su higuera, preciosos higos de su higuera, y llena una cesta. Y sale al paso del rey, y le dice al rey, su majestad, yo soy el anciano que tú te encontraste aquí tres años atrás, cuando ibas rumbo para allá. Y te conté que yo tenía cien años, y me preguntaste si yo pensaba comer de estos higos. Y te dije que si iba a comer de los higos de la higuera que estaba plantando, sería una suerte. Pero que de lo contrario, bien valía hacerlo para las generaciones que venían tras de mí. Y así, mira hoy, mira hoy su majestad, el creador me ha regalado comer de los higos de esa misma higuera. Y de esos higos es que le traigo a su majestad aquí, para honrarle. El rey, muy impresionado, ordenó a sus servidores, tomen de él la cesta, tomen los higos y devuélvanle la cesta llena de monedas de oro. Y así hicieron. El anciano retornó a su casa, donde su mujer, sus hijos, sus nietos. ¿Acaso bisnietos? Y muy feliz de lo que había ocurrido, les contó la historia y les mostró el tesoro. Y todos, todos están con gran júbilo y con gran alegría, y acierta a pasar por ahí en medio del cuento. Una vecina, que oye, como el anciano fue y le llevó frutas al rey, y al rey a cambio le dio una cesta llena de monedas de oro. Y esta vecina va corriendo a su casa de retorno. Va corriendo a su casa y encuentra a su marido y le dice Pero, oye, ¿tú te das cuenta? Nosotros vivimos en la pobreza. La gente por ahí anda, sale, busca la vida. Y fíjate cómo hizo nuestro vecino. Se le ocurrió. Pasaba el rey y él fue con una cesta de frutas. Y el rey le devolvió una cesta llena de monedas de oro. Pero, ¿por qué tú estás sentado aquí a oscuras todo el tiempo y no haces nada? Llena, ahora que sabes que al rey le gusta la fruta, llena una cesta con buenas frutas. Sale al encuentro del rey en algún lado. Y que tengas suerte y que el rey también a ti te ponga una cantidad de monedas de oro en tu cesta a cambio de la fruta. El hombre no tiene opción. Le hace caso a su mujer. Pone en una cesta también él, higos buenos de su huerta. Y sale a buscar la caravana del rey. Finalmente lo encuentra en un hospedaje en el camino. Donde el rey y su caravana han parado a pasar la noche. Entra el vecino a la fonda. Ahí está el rey sentado. El rey llega con su preciosa cesta llena de higos. Se acerca al rey y le dice a su majestad. He oído que a ti te gusta mucho la fruta. Por consiguiente, he querido venir a traerte una ofrenda de las frutas de mi huerto. Y le muestra la cesta con los higos. El rey se da vuelta hacia uno de sus servidores. Y le dice, tomen todos los higos y reviéntenselos en la cara a este tipo. Y efectivamente así hacen. Lo desnudan para escarnio público. Y empiezan a tirarle todos los higos que se revientan en su rostro y después en el resto del cuerpo. Y se le hincha el rostro y de pronto no puede ni ver. Una vergüenza, un escarnio, espantosos. El hombre después que terminan con él, se recoge a sí mismo como puede. Se viste y se dirige nuevamente a su casa. Su mujer los ve llegar y le dice, ¿qué te pasó? Y el hombre le responde, ya te voy a devolver a ti toda la honra que hiciste venir sobre mí. Y ella le contesta, ahora puedes ir a glorificarte ante tu mamá de que estás entero gracias a que eran higos y no, por ejemplo, manzanas o limones o de troguín. Y a que los higos estaban maduros y no estaban verdes. Si no, vaya de heridas que tendría por encima de lo que tiene. Hasta aquí el cuento. Hasta aquí el cuento que parece un cuento muy sencillo. Pero yo quiero dejarlo con algunas preguntas abiertas. Porque a la postre, tu mundo se forma de acuerdo a como tú lo interpretas. Si esta mujer hubiera entendido de verdad qué fue lo que pasó con Adrianos, no habría mandado a su marido con fruta. Porque la fruta no era la sustancia de la anécdota. La fruta era apenas la circunstancia de la anécdota. No se trataba de eso. La pregunta no era si vos tenías higos. La pregunta era si vos eras el anciano de 100 años plantando una higuera que 3 años más tarde se cruza con el rey. O tú eras un vecino aragán con una esposa chismosa. La pregunta es siempre, ¿quién eliges ser tú en tu mundo? Y a partir de ahí, ¿cómo interpretas a tu mundo para que tu mundo se genere para ti? Eso es lo que da validez. Esto lo vemos a lo largo de, sobre todo en Bayetze, es impresionante. En Bayetze son decisiones tomadas en la mente las que producen cambios en el mundo. Es las ganas de mentir o las ganas de ser honesto lo que enfrenta intereses de personas. Y así sucesivamente. Y eso conduce a desenlaces a partir del mundo en el que cada quien cree. La pregunta que quiero dejar abierta al final, ni siquiera es una pregunta, es una puerta abierta a la búsqueda de interpretación. Aprendimos y hemos hablado de esto muchas veces. Enseña en el Agmará, en Brajot y sobre todo en el capítulo, el capítulo fundacional de toda la interpretación de sueños de Occidente que se halla en el Agmará. Bueno, se dice que los sueños van detrás de la interpretación que se les da. El modo en que el sueño se realiza en la vida de la persona, sigue a la interpretación que se le da. Y tenemos muchísimos ejemplos al respecto y hemos hecho, hemos mencionado el tema o hemos profundizado en el tema, yo y Rav Ariel Don, en Shibuim, distintos a lo largo de los años, y no quiero quedarme ahí, quiero ir más lejos. No es solo los sueños lo que va detrás de la interpretación que se le da, es todo. Es como yo interpreto el mundo, así se forma el mundo para mí. Como interpreto la vida, así se forma la vida para mí. Y por eso, por eso es que hemos elegido, y ahora es el momento para contarlo, por eso es que hemos elegido el tarot, el tarot de Marsella, el tarot que representa códigos que son todo cabalá, por eso es que hemos elegido el tarot de Marsella, para trabajar en interpretación de lo que nos pasa en este mismo instante. Queríamos un sistema de referentes, un sistema de referentes concreto, conciso, suficientemente complejo, con el que tuviera sentido trabajar para hurgar en la conciencia profunda, nuestra propia, en la conciencia que engendra el mundo en que elegimos vivir. Y queríamos que fuera algo que estuviera en contacto con la conciencia profunda de la cultura de todos, de la cultura en que vivimos. Y lo mejor que pudimos encontrar fue el tarot de Marsella para eso. Aunque tiene, por supuesto, está disfrazado, como todas las cosas creadas bajo el terror de la Inquisición, está disfrazado de alguna que otra idolatría, está disfrazado de cruces por aquí y por allá, pero no se fastidien, no se trata de eso. El tarot de Marsella guarda dentro de sí libros y libros y libros y libros y libros, que codifican una realidad que tú puedes conducir para bien, ayudándote de esos referentes y de esos arquetipos. Y por eso, sin artes adivinatorias, porque fijaos, esta vecina que no tenía la información completa y quiso adivinar la desgracia que trajo sobre su marido, sin artes adivinatorias que son necias, que no las necesitamos, porque desde el presente vamos a construir el futuro. Entonces, no tiene sentido que entendemos adivinar algo que tenemos que constituir, algo que tenemos que elegir. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es entender hacia adentro, entender las causas que somos hoy, para decidir las consecuencias que vamos a hacer mañana. Por eso elegimos el tarot de Marsella, para trabajar con eso. Y por eso los invitamos a todos a la página Tarot Hasidí, que está linkeada, va a estar linkeada enseguida aquí abajo. Y en la página Tarot Hasidí, podemos tanto estudiar a partir de todos los casos con los que ya hemos trabajado, sobre todo con los cercanos mayores del tarot de Marsella, y podemos buscar una sesión en la que tú y yo trabajemos juntos con eso y veamos de qué modo relacionar, atar distintos temas que suceden en tu vida con arquetipos que son siempre los mismos. Nos va a ayudar a dibujar qué es lo que está ocurriendo y cómo puedes hacerlo distinto. Y también tiene que salir el anuncio, ahora no más, en cualquier momento, y creo que he visto online recién a quien está por mandarlo. Vamos a hacer un curso, un curso-taller, una serie de encuentros en los que vamos a tratar de, aprovechando los cercanos mayores del tarot de Marsella, como hilo conductor de una reflexión, vamos a tratar de aprender los mecanismos del Nefesh, las formas en que nuestra conciencia actúa para llevarnos a elegir cuánto elegimos, para llevarnos a construir, a constituir nuestro mundo del modo en que lo hacemos. Básicamente, como lo hicieron nuestros padres Abraham, Itzhak y Jacob, en las parxiot de las que venimos y en unas pocas más que nos queda por delante, en que ellos tuvieron que decidir de qué manera entender el mundo y entender lo que ocurría para definirse a sí mismos y entonces hacer no lo que estaba normalmente aceptado, no lo que la mainstream les podía indicar de ninguna manera para hacer lo que había para hacer, que era distinto de lo que nadie más estaba haciendo. Pero su éxito dependía de interpretar adecuadamente su mundo, constituirlo correctamente y entonces salir con coraje y concluir su misión. En eso estamos. Javrim, queridos, gracias por acompañarme hasta aquí, Vibraja para todos. Shalom.